Pero siempre, yo siempre van a andar y TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Bueno, bienvenidos y bienvenidos, aunque ustedes no lo crean, a la nueva sala de prensa de la MUC. La semana pasada fue el señor Chubo Torrealba, hoy Lilian Tintori y lo que nos espera. Pero vamos a ver con qué nos encontramos hoy. Vaya. Lilian, en esa ley de amistad, ustedes piden la liberación... Ustedes piden la liberación del 2002, los que desangraron el país, como lo fue M. Serrán y Eligio Sabeño. Ustedes piden la liberación dentro de ese proyecto. Lilian, ustedes piden la liberación también del descuartizador Pérez Venta y el terrorista Lorenz Alec. Responde, Lilian. Los escorta como siempre. No dejan que respondan las preguntas. Oye, diputado, mira, disculpa que yo te insista tanto, pero es que, mira, esta es una exclusiva que yo quiero tener, aparte, es por la surda conducta. Por la surda conducta. Sí, mira, 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 aquí estamos con el diputado de la revolución de esa Asamblea Nacional Revolucionaria. Bueno, ya sabemos que eso fue un marquinazo lo que se salió ahí. Mira, vale, yo quiero saber algo. Si dentro de ese proyecto de ley de amnistía están aquellos banqueros prófugos del 2002. ¿Y Lorenz Alec, el terrorista, Pérez Venta, el descuartizador? Mira, tengo que decirte que la ley de amnistía, en su contenido y su alcance, está permanentemente revisándose. Y estamos evaluando cuáles son los casos auténticamente políticos y cuáles no. Entonces, ¿estamos claros que Mesegani eligió Cedeño? No, no. Yo no quiero personalizar esto, yo no quiero que este proceso de amnistía se vaya a interpretar como una cuestión para favorecer a unos y a otros no. Yo desconozco. Los banqueros que desangraron Venezuela. Yo no conozco los nombres. Desde tu punto de vista, ¿tú estarías de acuerdo con eso? ¿Con qué? ¿Con que ellos también se les incluyera en ese proyecto? Para que regresaran así, libres, sin pecado, ni más, ni más. Nadie que tenga cuentas con la justicia por actividades particulares no podría estar en esa ley. No desconozco totalmente el caso de las personas que me nombraste. ¿Dentro de esta ley de amnistía, ustedes prometen que vuelvan los banqueros prófugos como mecenario? En lo absoluto. No está contemplado en el proyecto nada que tenga que ver. ¿La liberación del descuartizador Pérez Benta y el terrorista Lorenzare? En absoluto. Ya lo que vamos a decir, los violadores de derechos humanos no entran dentro de la aplicación de esta ley de amnistía. Que el pueblo escoja para que el pueblo vea la verdad.